Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog, espero que se encuentren muy bien. Aquí ya estamos a martes 30 de agosto, si lo dije correcto, espero que sí. Ya estamos a casi final del mes, bueno ya prácticamente es final del mes. Y el día de hoy pues vamos a estar aquí en casita, pero voy a preparar una comida súper suavecita porque ya ven ayer con el challenge nomás, no quiero comer nada más picoso, así que voy a preparar un arrocito rojo y voy a poner mayonesa y eso ya saben, el estilo de México, cuando éramos niños a mí me encantaba el arroz rojo con mayonesa. Entonces eso lo voy a hacer. Y pues me llegó un paquete, les voy a mostrar qué es. Bueno me llegó este pedido el día de hoy y miren por fin encuentro este rimel. Lo había visto que era súper popular en TikTok, pero aquí en India no estaba disponible, apenas, apenas está disponible. Y lo voy a probar el día de hoy a ver qué tal, ya me dirán cómo se ven las pestañas del día de hoy, a ver si es cierto que está bueno. Y también pedí este que es de Maybelline, que miren, espérenme, es este, Lifter Gloss, que de hecho de la marca de Rihanna, que es la de Fenty Beauty, tiene un labial que de hecho es el mismo que este de Maybelline, ¿no? O sea, el mismito, nada más que la marca pueda diferente, pero es el mismo labial. También lo vamos a probar el día de hoy a ver qué tal, pero también estuve viendo que está muy bonito. Miren su color topaz, precioso el lipstick. Esta gente bonita, mi arroz rojo con mayonesa, para mi estómago porque de plano ya ayer comí demasiado picante, pero ya hoy me voy a relajar un poco con la comida. Bueno y tenemos que salir a acabar de comer, apenas acabé de comer, pero tenemos que ir a recoger el coche. Otra vez, lo dejó pintando, lo dejando una pintada. Y nos vamos a ir en la moto. Una suscriptora nos preguntaba que dónde estaba la moto, que ya no la había sacado. Bueno, aquí está, como pueden ver, y sigue. No se ha ido a ningún lado. Nada más que no hayamos salido en moto. Ya. Vamos. Porque hemos estado haciendo el coche, entonces no habíamos usado la moto, por eso no había salido, pero ya sé que la extrañan, así que aquí ya está el día de hoy la moto. Vámonos. 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 Bueno, ya vamos de camino a recoger el coche Nos ha traído de arriba para abajo ese coche Ya también por eso lo queremos cambiar Bueno, no lo queremos cambiar Tenemos que quedarnos con este coche también Pero ya tener otra opción Entonces, bueno, ya El sed de adotamiento lo pasamos todo el día En el taller Porque le estaban arreglando el aire acondicionado Y luego ya hoy le estaban dando una Como les digo, una pintada Porque ya han que tener el golpe del camión Y bueno, ya les fue falta también una buena Manita de gato al coche también Así que pues en eso estamos el día de hoy Gente bonita, no traigo mi casco Ya lo sé, no traigo porque No lo voy a usar, ahorita voy a manejar el coche Pero ya no lo encontré Nos salimos rápido y no sé dónde traía el aire Tenía pasando los gatitos como elevador con el casco Y ya no sé dónde lo dejó Dije, bueno, ya nos va a ser tarde Pero bueno, quedamos por el Ya llegamos Ya se va feroz en la moto Yo me voy en el coche Bueno, ahora sí llegamos a Caja Me gusta mucho manejar Pero como que nada más en esta parte De Cirinagal Porque muchas calles están así como Super angostas, es lo que no me gusta Y aparte de aquí manejan super feo Más que en Delhi Ustedes tienen que usar uno con cuidado Viendo todos lados Pero de ahí es más Sí se disfruta manejar aquí Yo disfruto manejar aquí más que en Delhi Porque hay muchos paisajes Y no sé, como que me gusta mucho el ambiente Pero Pero porque es más peligroso Esa es una cuestión de que la gente aquí maneja horrible De repente como que no venimos Me la pienso más, ¿no? Mucho ruido afuera Y nos dijeron Nos dijeron que no podíamos lavar el coche El día de hoy Nos tenemos que esperar como Hasta mañana O la de la pintura Está fresca Entonces, bueno Nos toca polvo y todo el día de hoy Que sale del taller Ya tenía Lo dejó ayer feroz Ayer temprano En la mañana Lo dejó Así que nada más salgaron un día Pero usted dijo Sí Bueno Vamos ya de regreso Voy a poner mi música Y no se las pongo Porque me dan el copyright De YouTube Ya saben Que YouTube es ya delicado Con las canciones Aunque salgan de atrás Aunque alguien más las está escuchando Es súper mega delicado Con eso el copyright Así que bueno Pues ya no se las hago Pero voy a escuchar La de Te Felizito De Shakira Esa es la cabeza Muchas gracias Bueno Ahorita que voy manejando Porque voy a tardar un ratito Están aquí trayendo Hay un montón de borregos Ahorita Creo que ya me estás Quienes el tráfico de borregos Son como unos 100 borregos Yo creo Muchivos y borregos Bueno En lo que En lo que pasó De este tráfico De animales Les cuento una story time De Cuando aprendí a manejar en México Bueno Yo en México Aprendí a manejar A los 16 años Casi a los 17 O sea no estaba todavía A los 16 Ya casi por cumplir los 17 años Y mi papá me metió En una escuela de manejo ¿No? Y pues obviamente Aprendí a manejar Y todo lo técnico Y todo eso ya sabe Y después de ahí Papá me llevaba Aparte a practicar O sea me llevaba A practicar A manejar Aquí y allá Para esto mi papá Antes de Que lo aprendiera a manejar Me compró un coche ¿No? Me compró un Forca No se acuerdan de esos coches Estaban bien compactos Pero súper económicos Y la verdad Para mí Para empezar Está súper bien En ese coche Solamente éramos Mi hermano y yo Así que pues Bueno Súper bien Bueno total Que ya Mi papá me llevaba En ese coche A aprender a manejar El coche Porque era estándar Pues ya saben Que el clutch Y es todo eso El clutch Sobre todo Súper difícil Cuando va uno aprendiendo Y que las velocidades Y a mí lo que se me dificultaba Era por ejemplo En las subidas O así Que se me quedaba el carro Me apagaba con el clutch Yo me ponía súper nerviosa Mi papá también es nervioso Así que ambos nerviosos Ya saben Imagínense Me estresaba muchísimo O sea Yo soy una persona Súper nerviosa En manejar Y bueno Al principio Aún más Entonces bueno Ya hagan de cuenta Que ya aprendí a manejar Y todo Y ya mi papá Pues el propósito Que me compró el coche Era porque Ella no nos quería llevar A la escuela O sea Ella no se quería levantar Temprano a llevarnos Y dijo Bueno Poco le enseñan a Yeli a manejar Y que ya Y sus hermanos Se vayan a la escuela Entonces pues así Así comenzamos Mi hermano y yo Irnos a la escuela Allá en el coche Y todo Y pues la verdad Me encantaba manejarme Porque te daba la libertad Y luego ya después De la preparatoria Llegaba a la casa Pues cuando me lo teníamos Llegaba a la casa Y comía Teníamos una señora Que nos hacía de comer Muy rico la verdad Señora La señora Marín Muy muy rico Que nos hacía de comer Señora Que barbara Y llegaba a comer Riquísimo Así Siempre tenía algo nuevo De comida Me acuerdo De unas tortitas De chichayote Que riquísimas tortitas Aquí no encontramos Ni el chayote Ni el chichayote Menos Pero son unas tortitas Riquísimas Y ya de ahí A las 4 Me tenía que ir Porque Entraba a las 5 A mi clase de japonés Les había comentado Que estuve yendo A clases de japonés Durante 3 años Entonces estaba yendo Ya en ese tiempo En la Universidad Autónoma De Guadalajara Estaba aprendiendo El japonés ahí Y luego de el japonés Me iba a clases de boxe De boxe O al gimnasio O sea Estaba alternando Clases de boxe Con el gimnasio Y de repente Tomaba clases de violín Imagínense La super rutina Bueno Ya llegaba a la casa Como a las 7 y media Casi siempre a las 8 Porque me quería evitar El tráfico Que a las 7 de la tarde 7 de la noche Es mucho tráfico En Guadalajara Yo creo que en casi todos los lugares Porque es después De las varias vecinas Y este Y era muchísimo tráfico Entonces me esperaba De repente un poquito más De parte tenía amigos Ahí en la Universidad Pero no eran más grandes que yo Porque ya todos estaban En la Universidad Yo todavía en la preparatoria Pero Teníamos pues Tenía unos buenos amigos Pues ahí Y pues mis amigos Del japonés Y de repente Nos hacían música Al cine O a comer Después de las clases Bueno Espero que les esté usando La historia Y también Trae la desmanejo Bueno Entonces Resulta Resulta Que un día Bueno Yo era súper fiestera Lo que 7 años 18 años Ya Fiesta y todo Y yo todavía Todavía tenía 17 años Todavía no cumplí a mis 18 años Y era el día San Valentino El 14 de febrero Y mi papá Estaba recién casado ¿Se recuerdo? De su segundo matrimonio Estaba recién casado Y ese día Es el día Que se iba O no Creo que no estaba casado No me acuerdo Pero bueno Andaba todavía de novio O casado ya con su esposa Bueno ya no están casados Pero no sé tiempo Y era el día de mi papá No era así como que El día Que no quiere que nadie Lo moleste Ni quiere hacer sus cosas Y estoy con su novia Y así Y yo pues igual dije Me molesto a mi papá Porque yo me iba de fiesta Y así Y hagan de cuenta Que pues ya Iba yo en el coche En el cerdo Iba yo en el coche Ya a recoger mis cosas A la casa Porque me iba a quedar Con mi amiga Y ella iba a tener fiesta Y todo Imagínense Entonces vamos mi amiga Su hermana Que es una amiga Y yo a recoger mi roca Digamos a la casa Y ya Me vestí y todo Y me llevan las otras cosas Y hagan de cuenta Que pues ya O sea salimos de la casa Y lo que pasa es que Hay un tramo Hay un tramo De mi casa Hay un tramo De mi casa Que en ese tiempo Era un Bueno todavía Hoy en día Hay muchos choques ahí Porque los coches Se pasan el alto O dan vueltas De vida y así Hay muchos coches Y aparte Saliendo de mi casa Hacia ese tramo Es como así No hay nada O sea no hay semóforos Entonces agarra un abuelo Y hagan de cuenta Que yo iba manejando Y pues yo veo De lejos O sea Cuando yo voy en el coche Ya uno más o menos La calcula ya Con la experiencia La velocidad Y todo Más o menos Y yo veo Que en cuanto yo voy Se pone en siga O sea Apenas se puso en siga Y dije Y dije Ah bueno Si la hago Dije bueno Si la hago Y hagan de cuenta Que pues yo la aceleré Para Simplemente Para pasar en siga Pero no conté Que un camión Venía Del otro lado O sea En frente de mi Y por una lateral Y se aventó La vuelta prohibida O sea Imagínense De la parte de enfrente Hacia lateral Se aventó La vuelta prohibida Un camión Y ya para cuando yo Me di cuenta Ya fue tarde O sea Ya no pude frenar O sea Para detener el coche Si frené Pues Y gracias a que frené Pues bajé la velocidad Pero ya no alcancé Como a salvarme Y me le embarré El camión En la parte de atrás O sea De una esquina De la parte de atrás Me le embarré Y yo me quedaba Sin el menche Yo hacía la mitad Y dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo a mis amigas Están bien No, si estamos viendo Seguras No, si, si estamos bien Ok, bueno Yo también estoy bien Bueno, ahora El coche No, pues quién sabe Cómo esté, ¿verdad? Total que Eso pasó como a las Siete y media de la noche Ajá Como a las siete y media De la noche O sea, ya a tarde Y hagan de cuenta Que en esto ya El camión se empieza a fugar ¿No? O sea Porque obviamente Fue culpa del camión Yo tengo culpa A lo mejor que le acelere Porque yo estaba en siga Y el camión Pues si me pasó el alto Pero bueno El camión se empieza a fugar Y la gente Lo empieza a perseguir Al camión, ¿no? Y yo así de que Yo pues prendí el coche Y lo manejé Dije Para estacionarlo mínimo Mínimo Yo ya sé que en México Es de que si el seguro Tiene que mover el coche Pero yo entré como en un pánico Y dije Lo voy a mover Y lo moví Y un muchacho Un muchacho Se detuvo Y me dijo Hola, ¿están bien? Y yo Ah, sí, gracias Sí, estamos bien Estamos asustadas Bueno, pues muy asustadas Pero estamos bien O sea, no nos pasó nada Y ya Luego me dicen Muchacho ¿Tienes licencia? Y yo pues de 17 años ¿No? Y digo No, la verdad No tengo licencia Y luego me dicen Chin, chin, chin A ver, espérate Espérate Los chavos La verdad Súper buena onda Roberto y Miguel Todavía acuerdan sus manos Claro que sí La verdad Súper buena onda Porque me ayudaron muchísimo O sea Ellos se prestaron Pues prácticamente A lo de tránsito Y eso Se encargaron de todo Ya luego Después de un rato Que andó a hotelar A mi papá Obviamente Ya mi papá Digo que Ah, bien molesto Porque pasara su noche Y todo Llegó mi papá Y ya Este Se puso de acuerdo Con los muchachos Y todo Se llevaron el coche Y en la ronda Y también También Bueno, un desmay Un desmay Ese fue mi primer coche De toda la vida Y yo creo que El primer choque Y el peor choque O sea Porque tuve Otros dos pequeños choques Pero así nada más De vecino O sea Nada La verdad Nada Pero ese choque Si fue de que Todo el cofre Se me vino Hacia adelante Y le quemé sus temas Pero estos chavos Me ayudaron muchísimo La verdad O sea Súper buena onda Se fueron a la corte Y todo Mi papá Se iba con ellos O sea Yo la verdad Me salvé de eso Ya después de De eso Mi papá dijo Que ese coche Que yo traía Era peligroso Porque estaba súper Chatarra O sea Prácticamente No aguantaba Los golpes Pero mi papá Que golpe Va a aguantar La velocidad Con la que iba Y el camino Que se me pasó Pero bueno Y ya después Mi papá Me cambió El coche Que aún sea Pero bueno Eso fue Eso fue El story time Del día de hoy Gente bonita Espero que les haya gustado El primer choque Que tuve Y el ver Pero bueno Ya después Voy a decir ¿Qué pasó después De la fiesta? No, no se estén preguntando Eso Pero yo si me lo preguntaría O se lo preguntaría Porque ese era el plan Irme a la fiesta El 14 de febrero Con mis amigas Bueno Pero resulta Que el de la grúa Porque mi papá se fue No pasa como que Ah, yo ya arreglé Y ya me voy Yo tengo mi sita Y tengo mis cosas Y yo así ¿Y ahora qué hago? Ahí, ahí arreglense ustedes Mi papá Y ya Este, hablamos con el de la grúa Que se estaba llevando mi coche Y el de la grúa Nos hizo el favor De llevarnos Hasta la casa de mi amiga Y ahí vamos Las tres amigas En la grúa Pero bueno Si llegué a mi fiesta Nada más No llegué sin el coche Ay, no Y ahorita que manejo Les juro Que me acuerdo De esa experiencia Como No se imagina Cosa de Ay, no Tengo que manejar con cuidado Porque a mi me gusta manejar rápido Y hasta afuera Me dice Manejas rápido No, no Me gusta rápido Muévete Ya vamos llegando a la casa Yo voy a dejar de grabar Espero que les haya gustado